A usted caballero, a usted dama, le han diagnosticado un tumor maligno o benigno o una masa o un quiste, un mioma o cualquier tipo de cáncer, le quiero dar a conocer este remedio. Un totumo, se consigue un totumo, se le abre un hueco ancho por este lado hacia el fondo, se le van a echar tres copas de sulfato y magnesio, se van a tapar con cinta y se va a enterrar durante quince días. Pasados los quince días, se saca el totumo, el que da negro, se extraje la pulpa, se echa un colador de tela y se exprime. Se va a tomar quince gotas en una copa de agua en la mañana, quince gotas en la tarde, quince gotas en la noche. Si el tumor es muy agresivo o el cáncer es muy agresivo, se toman veinte a veinticinco gotas tres veces al día hasta acabar este extracto puro fermentado en la tierra. Para más consejos Greenline Medicinas Alternativas, doctor Jorge Ramírez, especialista médico en medicinas biológicas.